Bueno y seguimos con su segmento que es sumamente pedido y degustado por las personas que lo aclaman al querido chef. Hoy estamos acá con la segunda parte del plato del día y hoy nos acompaña nuestro querido Noel Mandine. Mientras estamos cocinando, acá nos tiene unos temas súper importantes el día de hoy. Yo te voy a decir por qué hoy vamos a hacer el segmento aquí en la cocina. ¿Por qué? ¿Por qué? Y le voy a contar. Aparte de que porque a Noel le gusta hacer comida, ya no te expusiste. Entonces hoy vamos a hacer el segmento de la cocina porque ya estamos en Navidad y empiezan a realizarse el montón de comidas navideñas en nuestra casa. O sea, ya a partir de diciembre ya la gente como que quiere cocinar un poquito más especial, no se digan el 24, el 31. Y ahorita hay 15 años, boda, hay graduaciones, celebración, hay cierre de año de las empresas. O sea, todo es celebración. Divorcio, divorcio. Hay todo tipo de celebración. Y eso va acompañado de comidas navideñas. Y normalmente nosotros compartimos así como estamos así los tres, el chef cocinando y todo. Y si se fijan, a ver, vino la Navidad, vino la Navidad. Eso. Entonces, si se fijan, si ustedes han estado pendientes de la revista, la salsa que hizo el chef, una salsa que huele riquísima. Riquísima. Esa estimula muchísimo a los perros. Y como hoy nuestras mascotas son parte de la familia, nosotros decimos, ay, hoy vamos a almorzar unos ricos canelones, rellenitos de carne de cerdo, bañaditos con un quesito parmesano ahí, ¿me entiendes? Y con esa salsita, después decimos, y el perro así viéndote, ¿verdad? Exacto. Pobrecito el perro, decimos, le vamos a dar también su canelón, también le vamos a dar al perro. Y el perro viene y se lo come. A eso yo le he llamado indigestión navideña. ¿Y qué es lo que sucede? Esa salsita que tiene el chef ahí, riquísima para nosotros, pero lleva muchos condimentos que el perro no tolera, no puede digerir. Esto permite que el animal coma las comidas, las va a disfrutar y al ratito el perro va a empezar a vomitar, va a empezar con diarrea y decimos, ah, la grande, ¿en qué momento se le ocurrió enfermarse del perro? Al perro no se le ocurrió, o sea, fue culpa de nosotros que le dimos la comida. Y más que ya sabemos que el 24 de diciembre, mira, la tradición nicaragüese es que se hacen comida y mucha gente comparte. En diciembre mucha gente comparte. Entonces, todavía en algunos barrios está la tradición de que vecina, mire, aquí le mando lo que cociné. Y la vecina también te regala lo que ella cocinó y la gente empieza a compartir comida. Y en los pueblos se ve muchísimo eso también. Entonces, verdad, y vos vas de casa en casa saludando para que te den un poquito, un poquito, un poquito. Ah, eso lo practica Olman. Correcto. Eso lo practica Olman. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando sobran mucha comida, después del 24, cenando, o sea, a las 10, 11 de la noche, y va sobrando, va sobrando, la gente dice, les vamos a dar las sobras al perro, dice, para que esto no se pierda. No se pierda. Entre comida, para que esto no se pierda. Entonces, se lo haga el perro, el perro se lo va a comer sin problema. Pero, ¿qué va a suceder? Una hora, dos horas después, cuando yo empiece el proceso de digestión, el perro empieza a vomitar. Y no solo eso, empieza con diarrea. Doctor, una pregunta. Y en estos casos, si es dado un día así, festivo de emergencia, que no hay veterinarias abiertas, ¿qué se podría hacer en ese caso si nuestro perrito sufre de una indigestión? Muy buena pregunta. Y a ese punto voy, por eso estoy diciendo, hoy es primero de diciembre, no queremos que sucedan emergencias. Si nosotros vamos a estar atendiendo las emergencias el 24 de diciembre, el 31, el 25, las vamos a estar atendiendo, pero no queremos que sucedan las emergencias, y por eso tenemos este espacio donde estamos dando estos consejos para que usted no haga esto. A la gente me dice, ay, doctor, pero pobrecito, mi perro pasó todo el año comiendo sus croquetas, sus bolitas, como usted lo quiera llamar, su concentrado, por lo menos en diciembre, que se dé un gustito, bueno, si se lo puede dar, sin ningún problema, usted va a pasar por cualquier veterinaria comprando alimentos enlatados, que a los perros les encantan. Entonces, usted se sirve así, los canelones como los que está haciendo el chef, delicioso, le sirve a toda la familia, abre una latita de alimento para perro y se la pone al perro, aparte, el perro la va a disfrutar muchísimo. Y entonces, todos vamos a estar disfrutando con la seguridad de que no nos va a caer una sorpresa de enfermedad en el momento que nosotros estamos disfrutando. Imagínate un 25 de diciembre, como amanece, y el perro vomitando y con diarrea, no querés hacer nada. Exacto. Entonces, y uno dice, ay, ¿dónde se le ocurre al perro enfermarse en días feriados? No, es lo que nosotros le dimos. Y más, mucho ojo, que esto lo vamos a abordar en el próximo segmento, cuando te estás tirando tus traguitos sociales y está la bebida en el suelo y llega el perro, se la bebe. Los perros se emborrachan también, por si usted no lo sabía. Te vamos a hablar a detalle en el próximo miércoles ese de los perros que se intoxican por alcohol. Los perros hebreos. Hay que tener muchísimo cuidado con la gallina rellena que hacemos, con el relleno que es famosísimo. La gente le da los huesos a la gallina o le da el mismo relleno que está cargadísimo de mucho condimento y que el perro no lo puede tolerar. Bueno, doctor, y en estos casos, ¿qué podríamos hacer entonces? ¿Qué se le podría dar? Dios santo. ¿Qué tratamiento casero o algo que podríamos comprar como emergencia en la farmacia? Mira, nos puede ayudar un poco y apunte muy bien esto, por favor. Ahora, apúntelo, si no me puso atención en los últimos dos minutos, ahorita sí debe ponerme atención. Usted debe tener a mano un producto que se llama carbón activado. Lo debe conocer muy bien. Hay gente que nos está viendo en los departamentos y tal vez no tiene a mano carbón activado. Hay pastillas que venden, se llaman carbonal, no me están pagando nada. Hay pastillas que venden. Entonces, le puede dar al perro una carbonal, eso le va a ayudar un montón. Tal vez nos va a dar tiempo para llegar a la veterinaria, ¿me entienden? No sustituye la consulta veterinaria. Y si no, dice, ¡ay, doctor, me agarró, es prevenido! Bueno, del asadito que usted está haciendo, el 24, saca un carboncito, le echa agua, lo muele muy bien, esto lo podemos hacer todo en casa, lo muele muy bien y se lo da tomado. Ese mismo carbón que sobró de la carne asada, y se lo empiezan a dar la mayor cantidad que usted pueda. Lo beneficio que tiene el carbón es que absorben casi todas las toxinas. Entonces, es excelente para sacarnos de apuro cuando tenemos este tipo de emergencia. Exactamente. Doctor, una pregunta. ¿Este caso ocurre más en los perros pequeños o grandes o en general? En general. Mira, hay razas que son más propensas a este tipo de emergencia. Mira, hay razas que son más sensibles del estómago. Los perros de raza charpey, los chihuahuas, los yorkies, eso comen cualquier cosa y ya se sienten mal. Los perros criollos, los pitbulls, los bullies, pues tienen un estómago muchísimo más resistente. Esto no significa que a esos perros les vamos a dar de comer cualquier cosa. O sea, ¿qué es lo que sucede? El problema es que muchas veces los culpables somos nosotros casi siempre. En algunas ocasiones el perro va a la basura. Hay gente que acostumbra a comer nacatamales en la temporada navideña. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí mucho ojo. Mucho ojo porque son situaciones que han pasado. Mucho ojo. Comemos, echamos las hojas de nacatamales en la basura y llega el perro y se come las hojas de nacatamales. ¿Y qué pasa en estos casos? ¿Y qué es lo que sucede? 24 horas después, el chahuito, o sea, la hoja, entra en el estómago, el perro se la comió y se empieza a fermentar dentro del estómago. Eso produce mucho gas y eso produce en los perros de raza grande algo que se llama torsión bulbo gástrica. El estómago se hincha demasiado y como está muy hinchado se da vuelta y le da una torsión de estómago. Eso es una emergencia que se va a atender en los primeros 30 minutos. Si no se atende en los primeros 30 minutos, muy probablemente el perro muera porque se asfixia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todas las hojas de chahuite que nosotros vamos a utilizar. O sea, si haces vago y tiras la hoja del chahuite, el perro el olor lo va a estimular a que se la pueda comer. Y si eso sucede, muy probablemente le puede dar una torsión de estómago y hay que llevarlo de emergencia. Y se tiene que operar de emergencia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. No queremos que su fiesta, que su navidad, que su gritería, que su año nuevo se convierta en una emergencia veterinaria. Ok, con un tuco de hueso, una emergencia muy común. Mucha gente asa costillitas de cerdo, asa costillitas de ternera. ¡Ay, qué rico! Y son huesos planos. El perro viene, los muerde y se les puede quedar aquí en la boca. Ya me han llegado un montón. Si se les queda entre los dientes, en el palador duro, o sea, en el palador de arriba, es muy fácil. Abrimos la boca y con un tenedor, clac, se lo sacamos. Pero, ¿qué sucede cuando es la gallina rellena y le tiramos el hueso? Ese hueso hornado queda muy duro. El perro lo quiebra con sus dientes, queda estilloso y se atasca en el esófago. Y el perro empieza a querer toser. Ya me han llevado mucho, pero ahí tenemos que anestesiar al paciente. Tenemos una pinza especial, la metemos en el esófago y tenemos que sacarlo. Y rasga todo el esófago. Es súper peligroso. Eso sí se llega a quedar pegado en el esófago, el hueso. Pero si pasa al estómago, el estómago lo manda inmediatamente al intestino delgado, donde va a quedar atascado. Y hay que hacer una cirugía y abrir el intestino para poder sacar los huesos. Así que, cero hueso, mucho cuidado con la basura. Y no leemos absolutamente nada de comida navideña a nuestra mamá. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esos excelentes tips y esos consejos que son súper importantes para esta fecha. Ahora toca que me alimente. Bueno, mientras está alimentándonos, me gustaría que nos diera su número de contacto, como aparece en sus redes sociales. Sí, correcto. Mira, el personal, 8706-9609. Ese era solo para él. Ese es otro número en WhatsApp. Ustedes no pueden ir sin ningún problema. 8706-9609. O bien pueden llevar a la clínica el 2278-5751. O visitarnos. Estamos ubicados en Altamira, donde fue la Vicky. 30 barras hacia arriba. O bien en todas las redes sociales de R. Noel Martínez, a través de Facebook, Instagram, TikTok. ¿Qué más? Nuestro sitio web. De R. Noel Martínez, punto com. Y nuestro canal en YouTube de R. Noel Martínez. Ayer subimos un video, un video súper interesante para que usted lo vaya a ver. Ese bebé. Este en YouTube. Estamos ahí en YouTube. También está metido en un fan. Bueno, así como esta buenísima vibra, nos vamos al otro lado del estudio, que se encuentra Olman y la Canecita, a ver qué nos tienen preparado para nosotros. Adelante. ¡Suscríbete al canal!